Estamos con José Luis Aliaga, el director gerente general de la organización Supera. Con un tema que siempre es interesante para ustedes, sobre todo al sector de emprendedores que tienen su negocio, que lo quieren sacar adelante. Hay una pregunta en que en realidad uno siempre tiene que hacer, ¿cuáles son las claves del éxito en los negocios? ¿No es cierto? Se cree, por ejemplo, que hay determinado tipo de negocios que no logran necesariamente alcanzar sus objetivos, sus metas. Y quizás hayan algunos denominadores comunes justamente en esas falencias, en esos errores. Justamente para hablar de eso y de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Nos acompaña José Luis Aliaga. José Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Hay denominadores comunes para el éxito y denominadores comunes para el fracaso en el caso de las pequeñas y microempresas? Totalmente. El tema fundamental creo que es el siguiente. Hay que comprender que una empresa es como un castillo valioso. Y ese castillo, como lo llama Warren Buffett, debe estar protegido por una fosa, que en inglés se conoce como moat. Y esa fosa, mientras más amplia y más profunda sea, es mejor. Y esa fosa no es otra cosa que la ventaja competitiva. Uno de los más grandes desafíos que tiene hoy una empresa es probablemente desarrollar un modelo de negocio. Un modelo de negocio que cree lo que se conoce como un factor X de protección. Muchas empresas empiezan y pocas son las que terminan después de 10 años. Las estadísticas demuestran, por ejemplo, que probablemente 100 empresas que comienzan 10 años después, 4 o 5 sean las que se han perdido. ¿En nuestro país? En el mundo en general. En general, es un promedio mundial. En un promedio mundial. Entonces, el tema es, ¿qué pasó con las otras 94 o 95? Normalmente, la gran mayoría de empresas no ha logrado desarrollar un modelo de negocio. Me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de apoyar a los añeños, Carlos Añeos me dijo, después de 15 años recién descubrí o desarrollé mi verdadero modelo de negocio. Entonces, la pregunta que hoy de repente podríamos hacer a las personas es, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿En qué negocio verdaderamente estás? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? En el mundo hay dos tipos de negocios. Los commodities, hace un rato estaban hablando del tema del petróleo. Y el otro negocio es el que agrega valor, aquel que tiene un poder de indexar la inflación al precio. Entonces, un negocio commodity siempre va a estar en desventaja. Porque siempre vas a tener que tener liderazgo en costos, liderazgo en costos, liderazgo en costos. Y si no tienes el costo más bajo, siempre va a haber alguien más. Tu rentabilidad siempre va a ser limitada. Siempre. Y más en los commodities donde el precio no lo determinas tú, ni el mercado. O sea, lo termina el mercado y tú no tienes ningún control sobre él. Así es. En ese sentido, el tiempo, el esfuerzo que uno pueda invertir en poder desarrollar un modelo de negocio ganador es probablemente el mayor desafío que tenga un emprendedor que busca que su empresa o pequeña empresa, mediana empresa, logre sostenerse en el tiempo de la rueda. ¿Qué pregunta se tiene que hacer un emprendedor cualquiera para identificar su modelo de negocio en el Perú? Yo, por ejemplo, diría, ¿en qué negocio estás? ¿En qué negocio estás? Por ejemplo, Starbucks. Ellos no están en el negocio del café. Ellos están en el negocio de la conveniencia, del placer, del confort, ¿verdad? Entonces, ¿en ese negocio está? Igual, por ejemplo, Coca-Cola. ¿En qué negocio están? ¿En el negocio de las bebidas? No, está en el negocio de la felicidad, de la alegría, del entusiasmo. Entonces, la primera pregunta es ¿en qué negocio estás? Segunda pregunta que tienes que hacerte es ¿cuál es tu cliente ideal? ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿Y cuáles son las necesidades que necesita ese cliente de ser satisfechas? Y la tercera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es tu propuesta de valor irresistible que se diferencia de todas las demás para que puedas comprarte a ti y no comprarle a los demás competidores? Tu elemento diferencial, diríamos. Tu elemento diferencial. Hay unas empresas, por ejemplo, que tu elemento diferenciador es la calidad del producto, otro es la locación, otro es, por ejemplo, liderazgo en costos. Las mineras, por ejemplo, la única estrategia que pueden tener es liderazgo en costos. Claro. Eficiencias, eficiencias en costos, lo más eficiencias en costos. Uno de los problemas, por ejemplo, de la refinería, si ponemos el ejemplo aquí un rato, es que ellos tienen mucho CAPEX. Yo soy accionista de Repsol. Entonces, yo puedo decir claramente que cuando compramos las acciones, por ejemplo, Repsol en su momento, literalmente en un año o otro las acciones han venido al suelo. Y la razón es porque cuando tienes una empresa que necesita para mantener su operatividad mucho CAPEX o lo que se conoce como el capital expense, o sea, los gastos de capital para poder mantener la operación, obviamente la utilidad siempre va a verse mermada. Por eso se dice que en el negocio hay dos, en el mundo hay dos tipos de negocios, los ganadores y los perdedores. Y los perdedores siempre van a ser los commodities. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando, no sé si se acuerdan ustedes de la cadena Chief Fast, no sé si se acuerdan de un amigo. Claro, claro que sí. En los noventas. Ya, en los noventas Chief Fast no ha encontrado su ventaja competitiva y su ventaja competitiva era justamente, trataba de diferenciarse, pero se abría en la esquina y a la siguiente esquina había otro Chief Fast más barato. Hasta que encontró una ventaja competitiva, lo que se conoce como China Walk. ¿Cuál fue su ventaja competitiva? Encontró que ubicarse en un lugar de alto tránsito tipo jockey, tipo los centros comerciales y ser el único Chief Fast en el lugar le permitía así tener un diferencial y poder indexar el precio, acomodar el precio y tener un margen de contribución. Por ende, el diferencial puede ser un tema tangible como intangible. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es más... Un estudio de abogados, por ejemplo, su negocio es la confianza, me imagino. Totalmente. Totalmente. La reputación. No, no es ahí, firmarte los escritos. Totalmente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Peter Drucker señala que el único mínimo común denominador de todas las empresas del siglo XXI, y probablemente Peter Drucker sea uno de los mejores pensadores del mundo de los negocios del siglo XX, es la innovación y el marketing. Y si nos ponemos a pensar, toda empresa que deja de innovar, en algún momento va a dejar de ser atractivo hacia el cliente. Por ejemplo, hace años, Microsoft era el que daba la hora. Hoy por hoy, bueno, en todo caso, cuando entró Steve Jobs, ¿quién fue, cuál era la empresa que innovó y cambió toda la forma de ver el negocio? Claro. Cuando uno analiza los ingresos, por ejemplo, de Apple, los ingresos de Apple no están en el negocio de las computadoras, el 80% de los ingresos están en los teléfonos. Así es. Entonces, innovaron. Y la otra clave es el marketing. El marketing para posicionar la marca. McDonald's no es precisamente la mejor hamburguesa del mundo. Absolutamente coincido. Pero es la hamburguesa más comida. Prefiero una marca local. Pero es la hamburguesa más comida en el mundo. Entonces, innovación y marketing probablemente sean las dos constantes a lo largo del tiempo que van a regir a todas las empresas. Y estoy totalmente de acuerdo con ellas. Permanentemente vamos viendo empresas que se van innovando, 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 innovando y marketeando. Vamos a hacer una pausa, José Díaz, y al regreso quiero preguntarte justamente cómo le damos una hoja de ruta al PYME, al empresario PYME, al micro y al mediano, para que justamente construya, a propósito de su propia realidad, ese tipo de modelo de negocio. Regresamos en Consumo Cuidado. Estamos con el señor José Luis Aliaga, director gerente general de la organización Supera. Una consultora muy importante en tema de gestión de negocios, consultoría. Y la pregunta que le estaba haciendo José Luis es, ¿cuáles son las preguntas que se tiene que hacer hoy cualquier micro, pequeño empresario peruano? Para construir su modelo de negocio. Mire, yo lo que diría son fundamentalmente tres preguntas, las que ya dije hace un rato. Número uno, analizar y pensar en qué negocio estoy. Genuinamente. Cuando yo me doy cuenta en qué negocio estoy, comienzo a plantear las estrategias adecuadas para poder diferenciarme del resto. ¿En qué negocio estoy? ¿Estoy en el negocio de, por ejemplo, el café que tipo de estar o estoy en el negocio del confort y la comodidad? ¿En qué negocio estoy? La primera pregunta que tengo que saber responder. La segunda pregunta es... Y que responde a otra, una subsiguiente pregunta es, no qué tipo de actividad desarrollo, sino qué tipo de necesidad cubro al consumidor. Exactamente, exactamente. Y la segunda pregunta es, ¿quién es mi cliente ideal? ¿Quién es mi cliente ideal? Porque si yo no sé distinguir a mi cliente ideal, probablemente estoy abordando mi energía, mi enfoque, mi tiempo a una serie de clientes que de repente no son mi target, que no son mis clientes objetivos. Hay modelos de negocio que están abocados al, no sé, pues a los padres de familia, otros están abocados a los jóvenes estudiantes universitarios. ¿Quién es mi target? ¿Quién es mi cliente ideal? En supera, nosotros tenemos que saber claramente quién es nuestro cliente ideal. Si no lo sabemos, no lo podemos ahorrar. Y la tercera, yo diría, ¿cuál es mi oferta irresistible? Y cuando digo irresistible... Eso que no lo hace nadie. Que no lo hace nadie. Porque lo hago yo como nadie. Totalmente. Y que tenga la capacidad de satisfacer las necesidades de mis clientes de una forma tal que no la puede replicar nadie más. Esas son las tres preguntas fundamentales, en mi opinión, que debería hacerse toda PyME. Ahora, la gran mayoría de las PyMEs, que yo he observado, tengo la oportunidad de servir a muchas también, cuando hicimos un trabajo con los añanos, he observado que carecen de un tema fundamental, que es el enfoque. Se dice que cuando uno pone atención a algo y persevera en ese algo, van a producirse resultados. Pero la gran mayoría empiezan negocios por temas de dinero, porque quiero salvar... O sea, se me ocurrió una idea de negocio y quiero hacerla. Y de repente no es lo que... A mí me apasiona. Entonces, una de las cosas que yo he detectado en la gente que realmente es exitosa, es que tiene que gustarte lo que haces. Entonces, la pregunta previa, digamos, a estas cosas, es decir, ¿qué es lo que amas? Si tú encuentras qué es lo que amas y usas lo que amas para viabilizar un negocio, ese ya no es un trabajo. Es un hobby. Es un hobby. Es un hobby. Ya no es una carga. No es un esfuerzo permanente. Y, por tanto, todo esfuerzo, toda iniciativa de innovación, de creación... Es placentera. Es placentera. Totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que amas? El segundo tema, una vez que ya sabes qué es lo que amas, define tu modelo de negocio prestando atención en qué negocio estás, cuál es tu cliente ideal, cuál es tu propuesta irresistible. Y, finalmente, enfoque. Una de las cosas que he observado en la gran mayoría, a veces, de las pymes es la carencia del enfoque. Que empiezan algo y quieren hacer otra cosa, y quieren hacer otra cosa, y quieren hacer otra cosa. O sea, conozco a empresarios que están en tres, cuatro negocios, y pareciera que lo que quieren es ser conocidos como que tienen cuatro empresas. José Luis, el hecho de que en el Perú hayan, aquí termino la entrevista, muchas empresas familiares o surjan de esfuerzos familiares, ¿es un limitante o una posibilidad para lo que tú estás planteando? Yo creo que no es una limitante, depende del estadio de la empresa. Porque al inicio, muchas empresas parten como familiares, y todavía en el mundo entero hay una gran mayoría de empresas que son familiares. Incluso en el Perú, los Brescia, los Romero, etc. Pero llega un momento en el cual, de la corporatización de la empresa, donde para poder seguir creciendo necesitamos otro tipo de enfoque empresarial. Muchas, por ejemplo, los Añaños, empezaron, cuando los conocí, empezaron siendo empresa familiar, hasta ahora los Brescia igual, los Romero igual. Pero llega un momento en el cual ya tú necesitas un management, un equipo de gerentes que sea independiente de la familia para que pueda llevar el negocio a otros niveles de expansión. Es más, de repente está mejor de lo que tú lo has hecho hasta ese entonces. En ese sentido, yo creo que es por estadios, por etapas. En un momento el tema familiar es muy importante, donde todo el mundo mete el hombro para el despegue. Se dice que una nave para poder despegar necesitas el 95% del combustible y te lo consumes en el arranque. Y el otro 5% ya una vez que despegabas, has roto la inercia. Entonces, el tema familiar, la unión familiar, el cariño, el amor por la familia, es un impulso emocional muy fuerte al inicio. Pero después puede ser que tú pases a otro estadio. José Luis, te agradezco muchísimo. Creo que son consejos muy importantes para los emprendedores peruanos. Así que hay que tomarlos en cuenta si es que usted busca el éxito en sus negocios. Y por supuesto estaremos como gato de José Luis para tratar de esto y otros temas más. No, no te preocupes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Eso ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en Economía en Directo.